En Romanos 16, Pablo inicia enviando saludos personales a varios miembros de la iglesia en Roma. Pero me encantaría llamarle a este capítulo, Honor a quien honor merece, pues Pablo decide reconocer buenas cualidades de varios de estos miembros, recomendándolos así para diversas tareas para el avance de la obra del Evangelio en Roma. Hoy me gustaría motivarte a ti a reconocer esas buenas cualidades de tus hermanos de iglesia, de tu familia, de tus compañeros y de todas las personas que conoces. Siéntate, mira sus acciones y reconoce aquellas buenas cosas que tú también puedes copiar y utilizar para así compartir la imagen de Jesucristo con otros. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo ahora y para siempre. Amén. Podemos notar que así, con este versículo, Pablo le da fin a la carta a los romanos con una alabanza a Dios. Pero ¿sabías qué? De la misma manera inició este gran libro. Empezó exaltando a Dios y todas sus maravillas a lo largo de su obra y de su ministerio. De la misma forma, tú inicia tu día alabando a Dios y finaliza tu día alabando a Dios. Así, finalizamos el estudio de la carta a los romanos aquí en Reavivados por su Palabra. Esto es lo que mi Biblia dice en Romanos 16. Mi nombre es Casey James y fue un gusto acompañarles en estos capítulos de la Biblia. Les esperamos mañana con el estudio del libro de Corintios. ¡Suscríbete al canal!